Hola, nos encontramos en el laboratorio de máquinas eléctricas número 2. A continuación, realizaremos la práctica sobre características del transformador monofásico de tensión. Comprenderemos elementos importantes en el funcionamiento del transformador, ejecutando pruebas, tanto en vacío como en carga. En esta práctica, utilizaremos carga de bombillos, fuente de alimentación trifásica, transformador monofásico de tensión electra TM2000 y conexiones banana-banana. Recordar el uso de elementos de protección personal, como bata, zapato cerrado, pantalón y para evitar atrapamiento, portar el cabello recogido. A continuación, describiremos el procedimiento para el montaje de la tránsula. Seleccionaremos los instrumentos de medida adecuados. Es importante recordar la respectiva conexión de tales instrumentos de medida, según la utilización que se les dará. Para el caso de un voltímetro, este se conectará en paralelo y para el caso de un amperímetro, este se conectará en serie. Como primero, realizaremos la conexión de un voltímetro. Este se empleará para registrar la tensión de entrada en el devanado primario del transformador. Realizaremos la conexión de un instrumento de medida que emplearemos como amperímetro. Este nos servirá para registrar la corriente de entrada en el devanado primario del transformador. Realizaremos las conexiones en los bornes del devanado primario del transformador. Seguidamente, realizaremos las conexiones en el devanado secundario del transformador. Emplearemos allí un instrumento de medida para registrar la tensión de salida. Es importante revisar las conexiones para evitar alguna falla. Realizaremos el encendido de la fuente de alimentación trifásica para chequear el voltaje de salida en ella. Hemos realizado todas las conexiones mostradas en el esquema según la guía de laboratorio. Esta práctica de vacío consta de ir variando la tensión de entrada en el devanado primario del transformador hasta llegar a su tensión nominal. A continuación, realizaremos las conexiones para el transformador con carga. Conectaremos un amperímetro para registrar la corriente de entrada en el devanado primario del transformador. Así como en la prueba de vacío, emplearemos un voltímetro para registrar la tensión de entrada. Este voltímetro estará conectado en paralelo con la fuente de tensión. Según el esquema mostrado en la guía de laboratorio, realizaremos las conexiones respectivas para el devanado secundario del transformador. Para esta prueba, conectaremos bombillas incandescentes en paralelo con sus bornes X1 y X2. Registraremos las variables de corriente en el secundario y tensión en el secundario. Recordemos revisar las conexiones correspondientes. ¡Gracias! 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 Luego de esto, encenderemos la fuente de alimentación trifásica. Alimentaremos el devanado primario a su tensión nominal. Utilizaremos como carga un banco de bombillos, el cual nos permitirá apreciar el comportamiento del transformador a medida de que se incrementen las cargas. E iremos encendiendo cada uno de los bombillos representados como cargas. Registraremos los elementos de medida, las magnitudes de comportamiento del transformador a medida de que se incrementan dichas cargas. ¡Gracias! 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 Los procedimientos anteriormente realizados permiten definir algunas características de funcionamiento del transformador monofásico de tensión. También es posible identificar algunos conceptos y magnitudes que rigen su comportamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!